¡Suscríbete al canal! He de encontrar a Nix antes de que le haga daño. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde estás, Nix? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué tantos huesos? Pensaba que Java coleccionaba criaturas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! ¡Ah! Que no te haya pasado nada, Nix. ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? ¡Nix! ¡Te oigo! ¡Estoy aquí! ¡Nix! 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 ¡Ya mismo estoy, Nix! ¡Nix! 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 ¿Estás bien? ¡Estoy aquí! ¡Ya estoy aquí! ¡Nix! 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 Se lo merecía, ¿no? ¡Nix! ¡Vamos! ¡El final lo sigue a la puerta! ¡Ve a correr! ¡Sí! ¡Ves! ¡Ve a correr! ¿Sabes cómo salir de aquí? Ajá ¿Y vas a llevarme contigo? Ajá ¿Y dejarás que me vaya cuando escapemos? Vamos al hangar, mi nave está allí Eso es un no ¿Cómo sabes orientarte en este lugar? Siempre igual, cuando ves un palacio del crimen los has visto todos Bueno, es saberlo ¿Qué ha sido eso? Tengo una teoría, si es cierta hay que irse ya ¡Visparad! ¡Haré que te vayas! ¡Cuidado! ¡Último! ¡Ah! ¡Entra una alarma! ¡Kipuna! ¡Ah! ¡Cuidado! Suena cada vez más cerca Ahí está la salida Bueno, Bale, ha sido divertido Pero no Esto no ha acabado aún Vamos No, no, no ¿Por qué poco? Ten prisa, vamos ¿Qué narices es eso? Espera, me he ido ¿Cómo has...? ¿Qué estás haciendo? Encontrar una salida Distrae ese bicho mientras tú abro la puerta ¡Más rápido! Los blasters no van a servir contra esta cosa Hay que atacarle con algo más grande ¡Mira arriba! ¡Esos bariles quizás sirvan! ¡Sí, no le ha gustado! ¡Llévalo hacia la puerta! ¡No sobreviviréis a esto! ¡Otra vez! ¿Qué tal un...? ¡Hala! ¡Buen trabajo, Kay! ¡Ando liada! Bale, el raíl está atascado ¿Puedes saber que funcione de nuevo? Puedo hackear los controles Pero fíjate, es ando oxidado Retén a ese bicho hasta que lo arregle ¡Ah, sí, claro! ¡Sin problema! ¡No! 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 ¡Creo que ya está! Si te refieres a los malos Sí, ya están aquí ¡Tiene que siempre sí significaban a ir! ¡No! ¡Eso es puerta! ¡Has de decir! ¡Kurki! ¿Sabes qué? ¡Tengo una idea mejor! ¡Ahora sí! ¡Pageado! ¡Por fin! ¡Vamos! ¡Lo va a ensalamentar! ¡Ah, venga! ¡Esto no es justo! ¡Vamos! 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 ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Rómpete de una vez! ¡Hala! ¡Buen trabajo, Kate! ¡No dio sal energía! ¿Qué? ¡El circuito se ha roto al hackearlo! ¡Hay que redirigir la energía para hacer que vuelva a funcionar! Oye, ¿y si intercambiamos sitios? ¡No! ¡No! ¡Acabad con ellos! ¿Qué estoy buscando? ¿Un condensador de energía, supongo? Tendrá una palanca para reiniciar el sistema. ¡Ya casi estamos! ¡Mix! ¡Adelante! ¡No! ¡Dios! ¡Ya! ¡Conexión de vuelta! ¡La puerta está lista para caer! Vale, prepárate para irnos. ¡Mix! ¡A por ellos! ¡Ya! ¡Ya podemos meternos! ¡Bale! ¡Lo lograste! ¡Venga! ¡Venga ya! ¡Hazte un puño! ¡Deja que hable yo! Eminente Java, comencemos de nuevo. Pedimos disculpas por nuestras afrentas y suplicamos tu misericordia. ¡Qué misericordia nos tiene a tener que estar solucionando el consejo nos after all. ...y en lo referente a nuestro pago. Trato hecho. El recinto Vestín está bajo control imperial. ¿Qué relación tienen los Zerekbes con el imperio? ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Tú batikano batel! Oye, ¿puedo ocuparme yo sola? ¡No la necesito a ella! ¡Vota uba nicho! ¡No lia matit! ¡Tungamna uba bola marancor! ¡Vinja topamiki! ¡Aye odu grantado utrata! ¡Ati makbola! ¡No! 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 No, no, no. No llegaremos lejos. También dijo algo sobre un rancor. Eh... ¡Sí! ¿Puedes ponerme en contacto con Jalen? Un segundo. Espero que tengas alguna buena noticia para mí, ¿qué? Pues no bien. Está... muerto. Oh. Con eso será difícil que no sea de alguna utilidad. Ah, Jabba también me la tiene junto. No nos dejas ir del planeta. Así que no me queda otra que trabajar con... Esa cazar compensas que... Eh... Eh... Todo irá bien. Si José está muerto, nos adaptaremos. Es que Jabba te perdone. Abandona a Tatooine y ya pensaremos qué hacer después. ¿Vale? Sí. Claro, vale. Bien. Además, no he reencontrado con NB Blanco y le he dejado el regalito en la nave que te vendrá de lujo. Ah, vaya. Gracias, Jalen. ¿Estás trabajando con Bale? Es una larga historia. ¿Ves? He encontrado un punto de reconocimiento. ¿Cómo es que tienes mi frecuencia? La escanee nada más escapar de aquel pozo. No dejaré que te escaquees por tercera vez. Reúnete conmigo en el fuerte fuego sol y acabemos con esto. Sí. Después de esto, le bloqueamos el comunismo. Podemos lograrlo. Doctor, Pop. ¡Veo! No, 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 no. Por cierto, como no podemos despegar, sería un buen momento de darle otro paso en la nave. Creo que nos vendría bien una torreta nueva. Ahora mismo son difíciles de conseguir, pero quizá encuentres algo en el mercado de Mos Eisley. Ya era hora. ¿Has venido? Sí, he pensado que trabajar contigo es un poquito mejor que tener que escapar de esa babosa el resto de mi vida. Tú entra ahí, dale la información al topo y sal. Te encontraré una salida. ¿Eso es todo? Parece que yo haré la mayor parte del trabajo, Bale. Podría decirle a Yaba que moriste. Necesitas mi recompensa. Ah, los accidentes pasan. Vale, vale. De acuerdo. Vamos allá. Sí. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! La gente de aquí debería respetarnos más. No lo mató la sede. No era nada. ¿Encuentras algo, pequeño? El sector está despejado. Cambio. Una vez me enfrenté desarmado a seis yaguas. Son pequeños, pero matones. Sí, señor. El imperio prevale. No. 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 Recibido. Vale, vamos a esa sala de control. Hay un hangar de vehículos a la derecha, iré allí. Si las cosas salen mal, podremos salir rápidamente. ¿Las cosas no van a salir mal? Perdona que no me fíe de ti, para nada. Enfrentado a un Warren, son escurridizos. Señor, estaré pendiente. ¿Qué haces por estar demasiado tranquilo? ¿Qué es lo que se llama esto? ¿Qué es lo que se llama esto? ¿Para que no lo den las propicciones? La sala de control está arriba del todo. Tendremos que seguir subiendo. ¿Qué es lo que se llama esto? Sigo vigilando. ¿Pero qué? ¿Ves algo? Revisad el perímetro, cambio. Deberíamos investigarlo. ¿Qué ha sido eso? Deberíamos comprobarlo. ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? ¿Qué le hemosừado? ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido lo de aquí? ¿Qué ha sido lo de aquí? Deberíamos comprobarlo. Sin contacto. Voy al siguiente sector. A por ellos, Nyx. Este lugar es un laberinto Vale, Nyx, a por ellos Todo en orden Gracias por ver el video